Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Si se manifiestan daños físicos o psíquicos derivados de mi trabajo, ¿qué es lo que debo hacer? Pilar contesta a una de vuestras dudas, mientras Laura nos trae la última hora de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Además, en el programa de esta semana os hablamos de nuestra nueva web. ¡Empezamos! En primer lugar, ir al médico que será quien determinará si esos síntomas se corresponden con una enfermedad profesional que están específicamente reguladas en un real decreto o se corresponden con cualquier lesión que haya podido tener por un accidente de trabajo. Si esto es así, se tendrá derecho a unas prestaciones mayores de lo que corresponden por contingencias comunes. Ha finalizado el proceso de negociación en el ERE de Agapes Restauración. La última propuesta de la empresa se basa en indemnizaciones de 25 días por año trabajado con un límite de 18 mensualidades. Comisiones Obreras considera insuficiente esta propuesta ya que no se adapta a las necesidades de los afectados. Sin embargo, ante la negativa de la empresa a renegociar estos márgenes, el sindicato va a someter a la valoración de los trabajadores la medida y trasladará la decisión a la dirección de la empresa en reunión el próximo 29 de septiembre. La mesa de negociación del Convenio de los Servicios de Prevención Ajenos se reunió el pasado 23 de septiembre en un encuentro en el que los objetivos y el discurso de la patronal continuaron invariables, con propuestas como la reducción de los costes salariales o la supresión del complemento de experiencia. Comisiones Obreras, por su parte, sigue con el objetivo de cerrar un convenio colectivo equilibrado y va a continuar trabajando con los grupos parlamentarios para minimizar el impacto de la ley de mutuas en el sector de los servicios de prevención ajenos. La empresa Sirta, empresa que gestiona los restaurantes de los centros comerciales macro, ha presentado un ere en el que pretende despedir a 150 de sus 158 empleados y cerrar 17 de los 18 centros de trabajo que tiene en España. Solo quedaría así abierto el centro de Alcobendas, vinculado al afamado chef Íñigo Lavado. Comisiones Obreras se opone claramente a este expediente y afirma que utilizará todos los medios a su alcance para evitar que se lleve a cabo. El proceso de fusión entre Confía y FECOT sigue su curso. Esta semana han nacido las federaciones del País Valenciano, Castilla-La Mancha y Aragón, al frente de las cuales se sitúan José Miguel Mandigorra, Brigis Eoánez y Marta la Iglesia respectivamente. La semana que viene es el turno de Murcia el 30 de septiembre y de Extremadura el 2 de octubre. Seguimos atentos. Con el nacimiento de la nueva Federación de Servicios de Comisiones Obreras hemos aprovechado para renovar nuestra página web. Su diseño pretende ser más claro y fácil de utilizar para los usuarios y usuarias. Por otro lado, queremos destacar que es adaptable a los dispositivos móviles. La web también permite a las diversas organizaciones de comisiones obreras en territorios, sectores productivos y empresas gestionar su propio espacio con un alto nivel de autonomía, tanto en el diseño como en los contenidos. El acceso a todas ellas se encuentra en un lugar destacado de la página. En la cabecera y junto a un logotipo que es personalizable para los distintos ámbitos del sindicato, encontramos la posibilidad de elegir el idioma, castellano y catalán por el momento, y también un formulario de contacto para que la afiliación y los usuarios en general puedan preguntar al sindicato y realizar sus consultas. Desde el menú principal se puede acceder a los convenios colectivos, a las diferentes áreas del sindicato y a diferentes tipos de documentación. Estas dos últimas reflejan la doble estructura de la clasificación de la información en esta web, por tipo de documento y por tema. La página la persigue un carrusel o slider en el que vamos destacando en cada momento aquello que consideramos más importante en la oferta del sindicato. Campañas, servicios, noticias... Algo más abajo, seis bloques recogen aquello que es más demandado por los usuarios de la página de acuerdo a nuestra experiencia pasada. La formación, las consultas laborales, los convenios colectivos, una web de preguntas sobre salud laboral y prevención de riesgos, las ofertas y servicios a la afiliación y también un formulario de afiliación a comisiones obreras. Estos accesos fijos se completan con los bloques de la derecha, en los que también destacamos elementos que creemos pueden resultar de interés para trabajadores y trabajadoras y que vamos cambiando en función de su actualidad. Descendiendo algo más, encontramos los artículos que recogen la información de la actividad cotidiana del sindicato. Ya cerca del final de la página, encontramos otros bloques con información sobre el sindicato, quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos, así como enlaces a web externas como nuestro boletín de noticias, la web de Contigo Televisión y las diferentes redes sociales. Os invitamos a visitar nuestra página web, ya sea desde vuestro móvil, vuestra tableta o bien, como tradicionalmente, desde un ordenador de escritorio o portátil. También os invitamos a que nos hagáis llegar las sugerencias sobre su funcionamiento o mejora en el formulario de contacto que encontraréis arriba en la parte derecha de la web. Y hasta aquí el programa de esta semana, pero no sufras, si nos quieres ver, ya sabes, dale al play.